Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, queridos hermanos. Saludos a todos nuestros oyentes. Vamos a continuar con el estudio del libro de Daniel y vamos a enfocarnos hoy en el libro número 6 y 7, en los capítulos 6 y 7. Titulamos este estudio como Precaución, el camino es estrecho. Vamos a revisar justamente las escenas del juicio y vamos a conectar la verdad que está en el libro, en el capítulo 6, con el juicio que se le hizo a Daniel y vamos a conectarlos con las realidades celestiales del juicio en el cielo. Vamos a estudiar otra de las advertencias que el Señor ha puesto en este camino de la profecía para el pueblo final. Vamos a entender justamente que este camino es estrecho y que esa es la gran señal de que estamos caminando en el lugar correcto. Antes de comenzar, les voy a pedir que en el lugar donde estén puedan cerrar sus ojos. Los que puedan acompañarnos con rodillas puedan arrodillarse y vamos a pedir la presencia de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados sean tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta mañana donde nos permites estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que dirija este estudio, que sea el Espíritu Santo el que abra nuestras mentes y que sea el Espíritu Santo, Señor, el que unja mis bocas para hablar. De la misma manera te pedimos que todo lo que hablemos, que todo lo que estudiamos y que todo lo que hagamos pueda glorificar todo, Señor, a ti en las alturas. Gracias, Señor, por esta mañana. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como todos los días antes de entrar a uno de los capítulos del libro de Daniel, vamos a repasar algunos versículos que deberían ampliar este conocimiento que está en los libros al comparar justamente con otras porciones de la Biblia y ver también qué es lo que decía nuestro Señor Jesús. Vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia a sí mismo y toma su cruz y sígame. Vamos a revisar también Mateo capítulo 7, versículo 14. Cuán estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida. Pocos son los que lo hallan. Y vamos a revisar también Mateo capítulo 26, versículo 52. 2. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada a espada perecerán. Antes de estudiar el libro de Daniel, quisiera poner una palabra, aclararla, que se encuentra justamente en el texto de Mateo 7, versículo 14 que estudiamos. La palabra que nosotros utilizamos para decir que es angosto, el camino, esa palabra en griego, en el original, es esnivo, que podría traducirse como oprimir, tribulación, afligir, angosto, angustiar y atribular. Es decir, el mismo Señor Jesús, cuando Él empezó a hablar del camino cristiano, cómo es esta senda, nos menciona que es un camino con tribulación, con aflicción, y nos pone las condiciones de seguirlo. Hay muchos hermanos de otros creos, de otras religiones, que dicen que el pueblo de Dios va a ser llevado a los cielos, va a ser raptado de manera secreta, y no va a pasar por la tribulación, por la tribulación final. Pero el mismo Señor Jesús dice que el camino que lleva a los cielos pasa por la tribulación. No hemos de caminar por ningún lugar distinto que no haya caminado nuestro Señor Jesús antes que nosotros. Por lo tanto, la tribulación también tiene su lugar en la gran trama del conflicto de los siglos. Vamos a verlo ahora justamente, ahora que vamos a estudiar los libros de Daniel, capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a ir a Daniel, capítulo 6, y vamos a empezar la lectura. Pongamos atención. Como es un libro conocido, vamos a ir leyendo rápidamente, sin hacer comentarios en algunas partes, y solamente vamos a comentar las partes interesantes, que quizás no son de comprensión de todos. Dice, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, para gobernar en todo el reino. Y al frente de ellos, tres gobernadores. Uno de ellos era Daniel, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no padeciera daño alguno. Pero este Daniel era superior a todos los sátrapas, a todos los príncipes y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Por lo cual los gobernadores y los príncipes buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ningún vicio o falta pudieron hallar en él. Entonces, los hombres le dijeron, no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En estos versículos vemos la fidelidad de Daniel nuevamente, ya que lo hemos visto a través de todo el estudio que hemos estado haciendo esta semana. Darío logra ver este espíritu superior, esta fidelidad, que él era fiel en todo lo pequeño, y decide ponerlo como administrador sobre todo el reino. Daniel y su carácter eran incorruptibles. Era una persona totalmente íntegra y no tomaba ningún peso, ninguna moneda extra de las arcas fiscales. Es importante en un gobierno la buena administración fiscal y económica. Es una manera de asegurar la paz del reino en cuanto a administraciones de recursos. Y Darío logró comprender estas cosas. Lamentablemente, los políticos celosos, los administradores, las personas importantes que le rodeaban, eran corruptos. No pudieron soportar que el carácter de Daniel fuera tan intachable. No podían corromperlo. No podían hacer tratos con él. Y por tanto empezaron a investigarlo. Empezaron a ver dónde encontrar una falla en Daniel. La Biblia da testimonio que lo investigaron profundamente y no encontraron nada digno de condenarle. Nada para poder acusarlo frente al rey. Esta misma historia de Daniel es un reflejo pálido de las mismas persecuciones que tuvo Jesús. Jesús fue llevado ante el concilio y se levantaban los acusadores y no podían encontrar nada en contra de él. En esta historia se menciona a 120 administradores, ministros, para que lo entendamos un poco en el contexto actual. Personas de grandes estudios. No eran cualquier persona. Personas con inteligencia superior analizaron la vida de Daniel y no encontraron absolutamente nada objetable. Simplemente una profunda fe para con su Dios. Y ellos mismos llegaron a la conclusión que la única manera de borrar a Daniel del cargo, sacarlo, expulsarlo, era poniendo un cuestionamiento sobre su fe y su religión para con el Estado y la autoridad de Darío. Esto debiera ilustrar ya el conflicto de los siglos que vamos a sufrir en el día postrero. Vamos a seguir leyendo en el versículo 6. Por lo que estos gobernadores y sátrapas se reunieron ante el rey y le dijeron así. Rey Darío vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue su nevito real y lo confirme. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no fuera modificado conforme a la ley de Medio y de Persia que es irrevocable. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Lamentablemente, tenemos justamente a estos hombres corruptos que formaron un plan para entrampar a Daniel. Para ello recurrieron a los poderes civiles. Pero no recurrieron a los poderes civiles de manera directa, sino que engañaron al rey a fin de probar esta ley que pusiera a Daniel contra el Estado por un asunto de libertad de conciencia, por un asunto de libertad religiosa. Este tema es una clara ilustración, mis hermanos, del futuro. Aquellos que no toleren el carácter de la última generación de adventistas que esté aquí sobre la tierra, aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes serán una reprensión directa por medio de sus vidas, ya que reprenderán el carácter corrupto de los gobernadores, corrupto de las otras religiones y de las naciones y los pueblos y las lenguas que se uníen ante la estatua, ante la imagen de la bestia que estuvimos estudiando en Daniel 3. Este carácter denunciará su corrupción y desviará la atención del pueblo, quitando el control que ellos tienen sobre el mundo. Las personas van a ver a estos hombres libres y van a anhelar ser libres como ellos porque van a ver que la paz del cielo reposa en sus corazones. Sigamos leyendo el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado y ponga la atención en esto, entró en su casa y abierta a las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como estaba acostumbrado a hacerlo. Al punto aquellos hombres se reunieron atropelladamente y hallaron a Daniel haciendo petición y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron acerca del edicto real y con un tono malicioso ¿no has confirmado un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti o rey sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo ¿verdad? Es conforme a la ley de Medi y de Persia la cual no puede ser abrogada. Entonces ellos contestaron al rey diciendo aquel Daniel que es de los hijos de los judíos cautivos no te respeta a ti o rey ni a Cata el edicto que confirmaste sino que hace su petición tres veces al día. Cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol se esforzó para librarlo pero aquellos hombres se reunieron alborotados en torno al rey y le dijeron sabio rey que es ley de Medi de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Mis hermanos en este capítulo hay luz para podernos conducir cuando llegue el momento de la persecución de Daniel. Daniel mis hermanos no alteró su estilo de vida entró a su casa a testimonio en la Biblia y tan ciertamente como siempre lo había hecho todos los días de su vida desde que estaba ahí en Babilonia dice que adoró al Señor y llevó sus ruegos frente a alguien quisiera analizar y poner algunos términos en su mente algunos términos quizás un poco más jurídicos lo que hizo Daniel se llama desobediencia civil pacífica pero no es una desobediencia civil como la cualquiera es una especial la que nos muestra la Biblia no es una como el mundo ha hecho no es una como la que Gandhi hizo en su tiempo cuando estaba en India sino que es una desobediencia a las leyes de los hombres para poder ser fe a la ley del Dios Altísimo Daniel no escondió su adoración cerrando sus ventanas sino que las mantuvo abiertas y realizó su acto de fe tal como siempre había estado acostumbrado a hacerlo debemos hacer un paralelo entonces para la crisis final cuando venga el tiempo de prueba mis hermanos no podemos esconder nuestra religión no podemos esconder nuestra fe no podremos esconder nuestro estilo de vida actuaremos tal como dice el versículo hay que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y por medio de nuestra adoración en el día del Señor seremos desobedientes a las leyes humanas pero a la vez estaremos confesando a través de nuestros actos una obediencia a la ley del cielo debemos entender mis hermanos no se enfrentan las fuerzas de las tinieblas con la espada con la rebelión con la violencia sino que se enfrentan con obediencia hay una cita muy linda de la profeta del Señor donde dice que cuando el pueblo se enfríe cuando los poderes estén casi cayendo dice que de todo eso debemos sacar fidelidad debemos ser fuertes debemos sacar obediencia de donde los pies flaquean del resto de los hermanos esa es la forma que debemos luchar podemos ver en los siguientes versículos de Daniel que él fue lanzado a los leones vamos a saltarnos de esa parte para sufrir la muerte pero el ángel del Señor cierra la boca de los leones los leones mis hermanos eran más obedientes a Dios que lo que habían sido estos 120 sátrapas y estos que buscaron la muerte de Daniel finalmente murieron de la misma forma que ellos habían planeado quitarle la vida a Daniel los que sacan su espada a espada mueren los que intentaron matar a Daniel con leones fueron devorados por los leones versículo 25 y el rey Darío proclamó a todos los pueblos relaciones y lenguas de la tierra y pongan atención porque este es un paralelo con Daniel capítulo 4 paz o sea multiplicada de parte mía expuesta esta ordenanza en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará eternamente él salva y libra y hace también señales y maravillas en los cielos y en la tierra y él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el perro vemos en los últimos versículos de este capítulo como Darío entendió también la lección que años antes había entendido Nabucodonosor no era por violencia sino que ahora ofrecen la paz a las nociones tuvieron que aprender esta lección ya que vio una fuerza sobrenatural que actuó en la vida de Daniel Darío al contemplar esta experiencia fue cambiado y entendió que el Dios de Daniel tiene un reino eterno que se establecería ¿por qué aparece nuevamente una prueba de fe similar a la de Daniel capítulo 3? el libro de Daniel nos está entregando la clave de cómo hemos de actuar en los tiempos de crisis cómo hemos de prepararnos para el tiempo final él llenaba su lámpara con aceite tres veces al día y nos da testimonio el libro de Daniel que también estudiaba a los profetas estudias tú a los profetas estudias tú la biblia y el espíritu de profecía Daniel y mis hermanos eran mucho más grande en carácter que yo y él estudiaba a los profetas que habían estado antes que él un profeta estudiando a otros profetas cuánto más necesitamos nosotros entonces estudiar a los profetas la biblia dice el que escucha a los profetas es prosperado y cuando el pueblo escucha el don de profecía ese pueblo no es visitado vamos a entrar ahora y vamos a conectar esta realidad de la persecución de Daniel y lo vamos a ver con el prisma de Daniel capítulo 7 aquí vamos a entrar con unos pocos datos un poco más difíciles como ya lo estudiamos en Daniel capítulo 2 el segundo día de predicación vamos a omitir algunos detalles pero vamos a ampliar con los detalles que nos da Daniel capítulo 7 así que acompáñenme y abran sus libros vamos a ir al siguiente capítulo al libro de Daniel y vamos a empezar con el versículo 1 vamos a tratar de ir leyendo por completo hasta que el ángel empiece a dar la interpretación dice en el año primero del rey del Zosar rey de Babilonia o sea esto es antes esta procesía sucedió antes pero la sabiduría divina eligió conectarlo con Daniel capítulo 6 algo quiere decirnos Dios en el orden en que pone los libros de Daniel lo vimos el primer día cuando pone Daniel capítulo 1 antes de entrar a las profecías dice tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho enseguida escribió el sueño donde refería la suma del asunto habló Daniel y dijo miraba yo en mi visión nocturna que aquí los cuatro vientos de los cielos se desataron sobre el mar grande y cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra subieron al mar nosotros podemos ver y comparar con el libro de Apocalipsis sobre estos vientos que no estén sobre el mar que son las guerras son los tumultos son los movimientos de personas donde en el antiguo continente se levantaron estos reinos no se levantaron en paz sino que se levantaron con muchas guerras es fácil entender estos símbolos de Dios Dios tendría que repetir las lecciones que había dado en el libro de Daniel capítulo 2 pero ahora tendría que expandir mis hermanos la luz que ya había dado y él tiene un principio básico que es repetir y ampliar y justamente este capítulo va a ampliar mucho más la luz que Daniel había recibido en la estatua que soñó en Abucodonosor versículo 4 la primera bestia era como león pero tenía alas de aire yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y ella fue y esa bestia fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre vemos en este símbolo a Babilonia al rey en Abucodonosor se narra claramente su experiencia la transformación que él tuvo ok vamos a repasar el versículo anterior antes del comentario estábamos en Daniel capítulo 7 versículo 4 la primera bestia era como león pero tenía alas de águia y lo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y ella fue alzada de la tierra y puesta sobre sus pies de manera de hombre y fue dado corazón de hombre y los hermanos estábamos estudiando justamente que a través de la vida de Abucodonosor está toda esta historia resumida en tan solo un versículo fue un rey y cuando la historia del libro de Daniel tenía un carácter como bestia pero finalmente a través de la influencia de estos jóvenes hebreos y también de los hechos maravillosos que Dios hizo en su vida fue transformado en un corazón de hombre su carácter fue transformado Dios le entregó un nuevo corazón a esta bestia y la profecía lo resume de manera maravillosa en tan solo un versículo vamos a estudiar el versículo 5 del capítulo 7 la segunda que hay aquí semejante a un oso y se alzaba de un costado más que el otro teniendo tres costillas entre los dientes en su boca y le fue dicho levántate y devora mucha carne en abundancia nosotros podemos ver justamente que el oso representaba a los nuevos persas era un impedio que logró conquistar los tres puntos cardinales en los cuales se encontraba el oso pero un costado era más alto que el otro haciéndonos entender que era un imperio que estaba pero un pueblo era más poderoso que el otro seguimos entonces con el versículo 6 después de eso seguí observando y aquí la bestia semejante a un leopardo que tenía cuatro alas de ave en su espalda esta bestia tenía además cuatro cabezas y le fue dado dominio claramente con la historia que dijo también el siguiente imperio era Grecia o el tibetónico como muchos libros de historia lo dicen ya que este imperio conquistó al resto el doble de rápido por eso tenía las cuatro alas además tenía cuatro y nos habla entonces de la división que tuvo este imperio que dividió entre los cuatro generales más importantes de Alejandro Magno que eran Polomeo Isímaco Casandro y Celeuco de aquí vamos a poner atención importante porque esto ya empieza a ser verdad presente después de eso vi en mis visiones nocturnas vi aquí la cuarta bestia tantosa y terrible fuerte en gran manera y teniendo grandes dientes de hierro por los cuales devoraba y descuartizaba y lo sobrante lo aplastaba con sus pies era muy diferente a todas las bestias que había y tenía diez cuernos estaba observando los cuernos y aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos ante el cual tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas este poder espantoso tenía una naturaleza aplastante es lo que está hablando ya batizada sería más fuerte que el resto de las bestias y su ferocidad sería terrible tendría diez cuernos en su cabeza y nos narra la historia que caerían tres de estos cuernos para poder paso a un cuerno distinto y diferente que era semejante a un hombre la profecía nos dice que tenía ojos y una boca que hablaba grandes palabras de esto vamos a hablar un poco más adelante para poder terminar la narración del sueño estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y el anciano de día se sentó cuya vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura y su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente un río de fuego procedía y salía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él y la biblia nos narra de manera interesante que el juez se sentó y los libros fueron abiertos yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno y diría esto que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado del fuego había también quitado a las otras bestias su dominio y le había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo este sistema de las bestias iba a perdonar un poco más de tiempo yo miraba en la visión de la noche y aquí uno de las nubes en el cielo uno como hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de Díaz y lo hicieron llegar delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que no pasará y su reino uno que no será destruido todo lo que hemos visto en toda esta escena larga de la cuarta bestia nos muestra un momento impactante para Daniel que lo turbó cuando uno ve las palabras y lee por completo él quedó un poco convaleciente al final de la profecía se le permitió ver algo que ninguno había visto hasta el momento de manera completa Daniel entra en visión en el día en que se abre la puerta del lugar santísimo empieza a ver este trono el juez que se sienta dice que verían conectados ambos compartimientos en esto es lo que él está viendo para poder hacer juicio de la revisión de los libros se le muestra esta escena de juicio y dice que los libros fueron abiertos ahí hay tarea para nuestros hermanos para que empiezan a estudiar sobre los libros es muy importante entender esto solo por medio del juicio dice este texto esta profecía solo por medio de la revisión de los libros el hijo del hombre recibiría dominio la gloria y el reino a fin de que todos los pueblos quedaran sometidos bajo él y se estableciera un reino eterno leímos mucho ahora vamos a entrar lleno a la interpretación vamos a ir detallando algunos puntos importantes que tienen que ver con Daniel capítulo 6 el loco de Daniel tiene mucho que ver en cómo entendemos la luz que el Señor nos ha dado el siglo 15 aquí empieza la interpretación dice yo Daniel fui turbado en mi espíritu en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté acerca de todo esto y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas Daniel habla con uno de los asistentes de juicio hay gran concilio celestial y le da respuesta acerca de lo que él estaba viendo tenemos un concilio vamos a plasmar un juicio y podríamos conectar desde la Biblia donde aparece este concilio esas cuatro bestias versículo 17 son cuatro reyes que se levantarán en la tierra después tomarán el reino de los santos del altísimo y poseerán el reino por siempre eternamente y para siempre el proceso en su contexto general de lo que estamos viendo es la sucesión de poderes para que luego se establezca el reino eterno la roca la manifestación de este como hijo de Dios que se paseaba en el fuego solamente él podría recibir el reino y solamente nombra cuatro imperios mundiales cuatro bestias muy definidas Daniel 7-19 entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia que tan diferente era de todas las otras espantosa en tal manera que tenía dientes de hierro sus uñas de bronce orables menosada y las sobras las hollaban con sus pies asimismo acerca de los viejos que tenía en su cabeza y del otro que había subido delante del cual había caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes palabras y parecía más grande que sus compañeros era más pequeño pero de tanto que hablaban y no eran más grandes dice y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del altísimo y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino aquí viene la explicación muchas veces leemos los textos pero es importante construir en nuestra mente esa imagen usarlo de manera santa la imaginación la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos ya toda la tierra devorará y la bestia será esta cuarta bestia sería distinta debemos entender esto y tenemos que ver que es diferente al resto de los que le habían sucedido los reinos se levantaban y se caían pero el cuarto reino tendría cambios es decir los otros reinos se alzan y caen pero esta bestia dice que iba a sufrir cambios y que iba a subsistir hasta el final estos cambios importantes es lo que la hermana Juan habla como los juegos y contra juegos de poderes está muy agarrada a través de esto de los cuernos en los mismos territorios de la cuarta bestia el versículo 24 dice y los diez cuernos significan que en aquel reino es decir en este territorio tan grande que expandió se levantarían diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes subyugará votará o quitará dependiendo de la versión de la vida que tengamos vamos a expandir esta parte dice no podemos no mencionar a los tres reyes que fueron votados estudiamos con Daniel 2 y Roma sería dividida en los territorios bárbaros y sus mezcas y alianzas ahí en los días con barro y hierro se mantendrían en algún momento de la historia uniones que no lograrían concretarse entonces dice que el conocimiento humano intentaron juntarse pero no iba a funcionar este capítulo nos agrega información que serían diez reyes luego de eso la aparición de otro reino distinto al resto y que su aparición así como cuando sale un diente ¿cierto? no sé si usted recuerda esa experiencia donde usted estaba pequeño y empieza a brotar un diente para que brote debe votar el otro que estaba encima pero es extraño este cuerno para poder aparecer tiene que votar tres podríamos nombrar un listado de los pueblos a los cuales hacemos referencia con los diez cuernos están los alamanes los francos los burgundios los suegos los vándalos los discurros los anglosajones los ostrogodos los lombardos y los hérulos estos tres últimos son los que fueron eliminados en el proceso ¿cierto? terminando con Justiniano y permitiendo que en el año 538 después de Cristo se levantara este poder que nosotros conocemos como el poder papal la iglesia católica apostólica apostólica romana con su sede en Roma estos tres cuernos justamente eran los tres pueblos que estaban ahí en la península itálica en el lugar donde Roma levantaría su poder donde había estado el imperio romano antiguamente y donde el papa establecería su trono en el versículo 25 pondremos atención porque esto tiene que ver mucho con el pueblo de Dios dice y habrá palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo asigirá y pensará en mudar los tiempos y la ley y entregados serán en su mano hasta tiempos y tiempos y medio tiempo este cuerno pequeño tiene algunas características que tenemos que sumar tenemos que ir conectando dice que habla palabras contra el altísimo se revela contra el altísimo persigue a los santos de Dios y los vence piensa en mudar los tiempos y la ley y tendrá un gobierno por tiempos tiempos y la mitad de un tiempo ahora vamos a hacer algunas preguntas que debiéramos empezar a hacernos mi hermano usted se ha preguntado por qué el cuerno pequeño hace lo que hace si hay una inteligencia detrás de este cuerno pequeño que piensa y planifica sus movimientos por qué hace lo que hace por qué quiere quitar el tiempo la ley son ilustras la historia de Daniel hasta este momento cuando yo conecto toda la verdad acumulada hasta este momento del cuerno cuál es el problema de los gobernantes que se han presentado en las historias de Daniel porque en Daniel se ha presentado justamente a un pueblo remanente y autoridades civiles que tratan con Dios a través de este pueblo la historia del libro de Daniel mis hermanos trata de cómo el nivel moral de los pueblos y sus dirigentes están cayendo por eso la historia de Daniel capítulo 2 va hablando de cómo los metales van decayendo en fuerza en riqueza en valor moral como dice la sierra del señor nos presentan en todas las historias cómo estos poderes son totalitarios intentan mandar la vida de los hombres en asuntos de conciencia en asuntos de su adoración al trono del cielo vemos cómo son sistemas que juntan lo político con lo religioso lo vemos justamente en el capítulo anterior vemos cómo un poder civil de Darío que le subieron los humos a la cabeza e intentó juntar en él el poder político y religioso por 30 días por 30 días imagínense Nabucodonosor tuvo grandes problemas con el enaltecimiento propio y aún Darío fue tentado para caer en este tema también ¿cierto? pero finalmente nos da testimonio la Biblia porque parece que Dios fue interviniendo y estos regentes fueran entendiendo pero aquí habla del poder final de la manifestación final de este espíritu se establecería un poder que no tenía ningún lazo con el cielo que se desalzaría en rebelión abierta contra el cielo por eso la profecía dice que habla palabras contra el altísimo de manera directa no como los reyes que se nos mostraron anteriormente en el libro de Damien la expresión que ahí sale contra usted revisa el comentario bíblico adventista también se puede traducir como ponerse en lugar de revelarse evidentemente y quitar el lugar este cuerno quiere robar el lugar del cielo Satanás intentaría a través de este reino producir un sistema que por medio de la unión del paganismo con el cristianismo robaría este propósito no funcionó con las otras con los otros poderes con los otros reinos con las otras bestias pero por lo visto con esta mezcla si lo iba a lograr con la última bestia iba a mezclar entre lo pagano y lo cristiano pero Dios así como Nabucodonosor estableció tiempos recuerden que Nabucodonosor le dijo siete tiempos también le dijo a del Cesar que se le había acabado el tiempo o sea Dios es el que maneja los tiempos pero aquí vemos a un cuerno cierto que quiere atacar los tiempos y la ley es interesante vamos a ver por qué Dios estableció tiempos para que los reinos fueran probados y juzgados y también la línea de juicio iba a ser su santa ley Satanás por lo tanto ataca en este reino y repito estos dos pilares fundamentales Daniel dio un juicio en el cielo un momento donde se compara los libros y serían investigados frente a la gran ley de Dios y vemos un poder que intenta obstruir que se produzca este proceso intenta borrar de la tierra primeramente porque dice que se le va a dar tiempo cierto 1260 donde va a perseguir a los santos y los va a vencer por lo tanto de manera sistemática este cuerno intenta borrar a los testigos del cielo a los que conocen los tiempos de Dios y la ley de Dios luego que los saca ahí del mundo y los mantiene persiguiéndolos dice que va a cambiar los tiempos y la ley intenta a cambiarlos pero no lo va a lograr dice que de estos tiempos estos dos factores mis hermanos cuando yo junto los tiempos y la ley son los dos factores que permiten que Dios pueda comenzar el juicio porque mi hermano le estoy comentando porque el tiempo el tiempo es algo no es algo abstracto muchas veces hay personas que eliminan de la naturaleza de Dios cierto el factor del tiempo creen que en el santuario celestial las cosas suceden sin un tiempo definido pero el libro de Daniel nos menciona muchas veces el concepto del tiempo que se refiere con el tiempo definido por ejemplo nosotros sabemos que en este momento Jesús está en el lugar santísimo haciendo una tarea especial no puede estar en dos lugares a la vez de manera distinta ¿por qué? porque en este tiempo está haciendo una labor importante y por eso la Biblia dice que nos iba a mandar el consolador ¿cierto? para que estuviera con nosotros hasta el final el tiempo mis hermanos es el momento el lugar en el espacio un tiempo definido donde se iba a realizar el juicio y por lo tanto cuando el cuerno pequeño quiere cambiar los tiempos quiere obstruir el momento especial donde Dios le va a poner fin a su reinado ¿y cómo sabemos que esto tiene que ver? muy simple porque en Daniel mucho más atrás en Daniel capítulo 2 versículo 21 se dice que Dios es bueno de los tiempos y dice que él pone reyes y quita reyes o sea él hace el juicio y por lo tanto es el tiempo le pertenece a Dios Dios sabe los tiempos y las razones donde suceden las cosas pero aquí este cuerno pequeño dice que iba a intentar cambiar el tiempo y cambia e intenta cambiar la ley de Dios si yo tengo un tiempo definido donde se ha de realizar un juicio el juicio se tiene que realizar en base a una ley sin ley dice la palabra del Señor no hay pecado sin pecado no podemos juzgar a la vez y quitarle el reino de esta manera Satanás por medio del cuerno pequeño quería eliminar los dos factores a fin de perpetuar su reino lo mismo que quería hacer Naucodonosor perpetuar el reino hasta la eternidad mantener la rebelión acá en la tierra para siempre y hacerse dueño de este mundo por eso la bestia este cuerno pequeño quiere quitar los tiempos y la ley sin tiempo y sin ley sin tiempos determinados por el cielo y sin la ley del Señor no puede haber comparación con los registros celestiales con los libros los santos como aparecen en el versículo 22 no pueden recibir el reino si no se hace este juicio sin tiempos mis hermanos vuelvo a repetir no hay juicio el juicio debe desarrollarse en un momento específico de la historia como va a ser Dios que por más que nos lo sienten no lo va a lograr así como los 120 sácapas que revisamos en el capítulo anterior intentaron encantar a Daniel y Dios intervino en el final cerrando la boca de los leones el cuerno pequeño intentará reedicar al pueblo de Dios intentará matarlos sacarlos de este mundo que no existan más un pueblo que guarda los tiempos y la ley pero así como intervino con Daniel también nos da la palabra profética que él interviene y como porque pone una sentencia irrevocable que sólo podrá tener avance por 1260 años o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo ¿cierto? un año profético dos años proféticos y medio año profético que si sumamos los días son 1260 años por lo tanto se le iba a dar un tiempo para que él desarrollara su reino y por más que intentara perpetuarse por la eternidad el juicio finalmente sería establecido 26 pero se sentará el juez y le quitarán a este cuerno pequeño su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo la Biblia nos conecta que los libros serían abiertos el juez se iba a sentar y serían comparados la vida de los santos con la ley del cielo tan ciertamente como sucedió con Daniel pero el tribunal del cielo es justo y dará el juicio como resultado a los santos acá en el tribunal humano cuando pasaron a Daniel lo encontraron falto un transgresor de la ley que Darío había firmado y lo mandaron a los leones y Dios intervino acá en el capítulo 7 que habla de la intervención de otro juzgado de otro juez pero que finalmente le daría el reino a los santos la comparación entre los magistrados humanos y la comparación entre los magistrados divinos versículo 27 el reino el dominio y la majestad de los reinos debajo de todos los cielos se ha dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y los obedecerán mis hermanos hasta acá logramos meditar y dice en este capítulo en este libro sagrado de Daniel 7 lo hermoso que es el Señor nos muestra una escena donde los hombres intentan corromper la justicia donde este cuerno pequeño se atribuye toda la gloria toda la honra y quiere destruir la ley del Señor para que nadie pueda decirle nada pero la otra escena la escena de Daniel 7 nos está revelando que hay un tribunal divino que vindicará el carácter de sus santos y además al vindicar el carácter de los santos se estará vindicando el trono de Dios frente a todo del universo a Daniel se le estaba mostrando que por más que hubieran tramas humanas artimañas los acusadores del pueblo intentarían parar el servicio del santuario celestial pero el lugar santísimo sería abierto finalmente el camino que había de recorrer el pueblo de Dios sería por lo tanto un camino angosto tal como lo fue la vida de Daniel iban a pasar 1260 años de tribulación para los santos pero finalmente ese camino es el camino que llevaba al pueblo al cielo todo estaba controlado por el señor el carácter de Daniel y el carácter del pueblo de los santos fue el testimonio del cielo en la tierra que Satanás no puede cambiar a través de los santos que permanecen y perseveran como dice Apocalipsis lo recuerdo Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 aquí está la perseverancia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús este pueblo que persevera en que finalmente mantiene que los tiempos y la ley existen aquí en la tierra y le da derecho al señor a iniciar este juicio porque demandan al tono celestial que se les haga justicia señor hasta cuándo durará esto hasta cuándo no indicará señor nuestro nombre y dice que su sangre clama desde la tierra al trono del señor este pueblo guarda los mandamientos y espera el tiempo de la redención y entran por la fe en este juicio en este lugar donde los libros son abiertos el libro de Daniel en su capítulo 8 y 9 va a expandir esta visión de participar en la experiencia del santuario pero hasta aquí el señor va dejando claro que él vindicará su nombre y él vindicará su pueblo y Daniel esperaba la redención terrenal pero Dios le estaba mostrando una redención mucho más grande que no solamente Jerusalén sería restaurado sino que el reino eterno sería restaurado repasemos entonces las lecciones que están en estos dos capítulos los santos de Dios son libros abiertos a todos los hombres y al cielo serán los testigos de la religión de Dios aquí en la tierra tal como fue la de Daniel en el capítulo 6 y como se le mostró en Daniel capítulo 7 que sería ya en el concilio celestial los poderes terrenales son reprendidos por esta pureza de carácter y se levantarán para exterminar al pueblo de Dios usando y engañando los poderes civiles para instigarlos en contra del pueblo de Dios es cosa de repasar Apocalipsis 17 dice que son engañados y ponen sus coronas pero después cuando se den cuenta que fueron engañados dice que le darán a esta mujer a la gran Babilonia y le darán el doble no tenemos nada que temer mis hermanos debemos ver justamente que en el momento de la crisis tal como hemos visto a través de todo Daniel debemos entonces en ese momento de la crisis no ocultar nuestra religión no ocultar nuestros principios no ocultar nuestros valores no ocultar nuestro estilo de vida que nos va justamente a acusar por nuestra moral por nuestro culturacional pero nosotros a través de esto vamos a ser tachados de que desobedecemos a los poderes civiles pero la Biblia dice claramente que hay que obedecer a Dios antes que los hombres pero la desobediencia de Daniel debemos tenerlo claro mi hermano fue pacífica no con violencia no con espada no con enojo no con el carácter de la bestia hasta mismo hasta el mismo poder civil en el libro de Daniel logra dar testimonio de que fue engañado tarde se darán cuenta en el tiempo final de que fueron engañados podemos extraer la acción de que Dios todo lo ve y ha establecido un tribunal en el cielo el cual decide todas las cosas indicará el carácter de sus santos y derrotará al enemigo del trolo de Dios podemos también concluir que se le ha dado un poco de tiempo hasta que llegue la sentencia final así como la estatua que estaba caída mis hermanos no sé si recuerdan ese estudio que realizamos la estatua ya estaba caída pero pasó un tiempo hasta que sopló los vientos ya la roca ya la había golpeado pasó un tiempo hasta que soplaran los vientos y se lo llevaran todo de la misma manera este capítulo de Daniel dice que se le va a dar vida a esta bestia por un poco de tiempo pero ya está condenada ya Babilonia está caída tal como lo dice el mensaje de los tres ángeles solamente falta que soplen los vientos y se lo lleven todo y Dios está deteniendo los vientos porque hay una labor especial que debe realizar una labor que su pueblo debe hacer en este momento que es preparar su carácter para la revisión de los libros porque no solamente seremos examinados acá en la tierra sino que también seremos examinados allá en el cielo y se va a comparar que si lo que nosotros decimos y hacemos está en conformidad con la ley del cielo debemos entender entonces a través de todas estas enseñanzas que hemos visto hoy que el camino para el pueblo de Dios será progresivamente más estrecho y más angosto pero el camino pero no es el camino equivocado mis hermanos mientras más se va estrechando y más tenemos insultando del mundo para poder ir caminando en este camino nos va indicando que ciertamente es el camino que nos lleva al cielo les quiero hacer una invitación en esta mañana mis hermanos ¿quiere usted ser parte de los santos que me indicarán el trono de Dios allá en la revisión de los libros celestiales? ¿quiere ser parte de los santos que le darán en gloria a Dios que le temen y que los ángeles allá en el cielo estos 24 abrirán los libros y serán leídos sus vidas y glorificar a través de sus vidas allá en el concilio celestial tan ciertamente como lo hizo Job porque Job también fue su vida fue exterminada allá en el cielo mi hermano a través de esta invitación que le hago usted puede formar parte del pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús solo debe abrir su corazón al santo de los santos al hijo del hombre este que está narrado en Daniel capítulo 7 para que sea su representante y abogado en el concilio celestial mis hermanos que hermoso es el libro de Daniel nos va presentando la esperanza de la liberación final de los poderes de este mundo quiero yo quiere Jesús queremos los hermanos que podamos estar unidos preparando un carácter para el sellamiento de su pueblo antes que sople los vientos así como Daniel guardando aceite tres veces al día y la lámpara que ha de brillar cuando la hora más oscura de la noche llegue a la tierra les voy a pedir que podamos cerrar en oración que inclinen sus rostros cierren sus ojos y que puedan arrodillarse Padre bendito Padre celestial Señor agradecemos por este tema por la luz celestial que pone nuestra confianza en la liberación final y que podamos entender lo importante que es que los libros sean revisados para que tu trono de Dios sea justo por sobre toda cosa y recibas el reino de las manos de tu Padre danos Señor Jesús tu carácter danos Señor Jesús tu valentía y permite que podamos ser testimonio aquí en la tierra como lo fue Daniel que podamos prepararnos para ser evaluados por los hombres y por el concilio celestial y que confiemos que las tribulaciones preparan en nosotros un inmenso peso de gloria que solamente será visto cuando estemos en el cielo gracias Señor por tu infinito amor por tu sangre poderosa que nos limpia del pecado te lo agradecemos te lo rogamos te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo amén recuerden mis hermanos que el éxito verdadero es que cumplas en tu vida el propósito por el cual Dios te creó amén mis hermanos el siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el ministerio de audiovisuales colorión estudio si te ha gustado nuestro trabajo puedes dirigirte a nuestro canal de youtube colorión estudio y buscar nuestro podcast la verdad presente y otros temas que pueden ser de tu interés si quieres apoyar nuestro trabajo puedes hacerlo por medio de patreon buscando colorión estudio el Señor les bendiga de tu interés de tu interés Gracias por ver el video.